La, 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 la. ¿Sigue tú? ¿Sigue tú? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Remy Pérez. Apartado Guajara, espacio literario. Oye, ¿sabes una cosa? Antes que nada, hay una cosa que hablábamos ayer cuando estábamos preparando el apartado, le dije a Remy, ¿y de qué podemos tratar mañana? Entonces yo pensé, lo pensé, te lo juro, no sabía nada, sino que lo pensé Viste que te dije, no, autoayuda, vamos a intentar, pues no sé, buscar lecturas que puedan resultar bastante beneficiosas para la psique, para lo que es en sí la mente, para que la gente se sienta bien, para que reflexione, no sé, valore cosas en la vida. Y ¿sabes qué día era ayer? Además del cumpleaños de nuestro hermano, nuestro querido hermano, y de Lali, desde aquí un beso a Lali González, que ayer era su cumple también, era su cumple ayer, ¿no? Y no la pude felicitar como otras veces porque estábamos, como sabes, en las consultas, ¿no? Pero sí te puedo decir una cosa, ayer fue el Día Mundial contra la depresión. Ah, pues mira, no tenía ni idea. Pues yo tampoco, y nos vino muy bien, es decir, eso es que alguien que está de arriba diciendo, mira, vamos a pensar que piense eso, porque mañana viene bien. Hay mucha gente, Remy, que está en la casa y más ahora, hay mucha gente que antes el trabajo era un escape, era una forma de vida, está en la casa, tiene el ERTE, igual tiene garantizado más o menos una cuantía para poder subsistir, poder comer y demás y tal, pero lo cierto es que hay mucha gente que le has quitado un trabajo, no, le has quitado una vida, le has quitado una opción, relacionarse con las demás personas, sentirse valorado, útil y estar todos los días levantándose. Tú mismo me estabas diciendo ahora, ¿no? No, que no te dan ganas ni levantarte con el frío de la cama, ¿no? Uy, es que hace mucho frío. Sí, pues imagínate tú la gente que lo tiene que hacer a diario, porque no tiene nada que hacer, porque no tiene trabajo, porque tiene que ser algo muy desagradable y lógicamente con eso también la literatura ayuda, ¿eh? Pues sí, la verdad que es que yo hacía mucho tiempo que no veía, que no sentía tanto frío, ¿eh? Y que llovía muchísimo tiempo también, o sea que hemos tenido un mesecito, pues yo ayer estaba hablando con una amiga en Madrid, con Belén, y ella me estaba diciendo, Remy, es insoportable, no se puede. Me imagino allí, ¿no? Estamos hablando de sitios que llegan hasta 20 de bajo cero, es tremendo, ¿eh? Sí, sí, ella hacía más frío en Madrid que en Estocolmo. Fíjense ustedes, lo vi yo en la prensa a nivel internacional, en la CNN, a nivel internacional decía que Madrid tenía una temperatura más, algunos, no el Madrid, lo que es en sí capital del casco, sino lo que es la comunidad, que tenía lugares, bueno, de hecho, incluso hay lugares de Extremadura o de Castilla-La Mancha que llegaron casi 20 grados a cero. Entonces, hablan de que hace como unos 90 años que no pasaba esta historia, date cuenta que ahora mismo la mayor parte de los árboles de Madrid no existen, ¿eh? Sí, no, qué pena, ¿no? Todo como se partieron. La Casa Campo quedó destrozada, árboles que tenían más de… Oye, y por cierto, no sabemos nada, hace tiempo que no sé mucho de este hombre, de Justo Sotelo, que siempre solía escribir, y claro… Ah, no, si escribe todos los días. Ah, bueno, pues yo no lo he visto, tendré que verlo de nuevo porque a mí no me llega. Entonces, pues claro, tendré que ver a Justo como las cosas, como antes siempre ponía y demás, que ahora no me están llegando. Y me gustaría también comentarlo, por supuesto, ¿no?, con su saber hacer. Y yo imagino que estos días también en Madrid él tendrá palabras para lo que ha sucedido allí, ¿no? Bueno, él había hecho un escrito y estaba maravilloso el escrito que hizo, ¿no?, sobre los tejados y demás, porque claro, ahora viene todo el problema de los tejados, porque no solo fue el del suelo, sino ahora que están los bomberos también arreglando las zonas de tejados, azoteas y demás, ¿no? Y él hablaba, pues, en eso, que no había visto nunca tanta cantidad de nieve en Madrid. Increíble. Bueno, pues, lo que sí es cierto es que estamos hablando de personas que, bueno, que tienen que vérselas con el tiempo atmosférico, pero uno de los recuerdos más bonitos que tengo yo, ya que tú estás diciendo eso de quedarse uno en la cama, es en aquellos días de intenso frío, cuando éramos pequeños, ¿no?, que desde noviembre sabías que el tiempo era el que era, y de quedarme en la cama un sábado cuando no tienes que ir al colegio ni nada, llevarte algo de comer y ponerte a leer, bueno, no sé, ese momento de calentito, de estar leyendo, de no ni radio, ni televisión, ni música, sino meterte en la literatura, viajar a través de ella, bueno, una libertad que te daba tremendo, ¿no? Pues sí, la verdad que era alucinante y además maravilloso cuando, cuando pues por la mañana que empezaba ya la televisión a funcionar y nos metíamos en el carro señor segundo y nos lo pasábamos estupendo o nos llevábamos los libros aquellos, ¿te acuerdas un proyector que teníamos de los dibujos de la Warner? Sí. ¿Te acuerdas? Que era como un retoproyector de eso, eso de películas, ¿no?, de film, ¿no? Y nos lo pasábamos estupendo, la verdad que para los niños pues todos estos días que te frío y demás y si los padres pues son, tienen actividades para ellos y tienen ideas y les gusta y demás, pues los niños se lo pasan estupendo haciendo cosas que, sobre todo, mira, por ejemplo, hay un montón de historias que hacer, ¿no?, con la lectura, ¿no? Por ejemplo, empezamos con la comprensión lectora, ¿no? Hay tres niveles en la comprensión lectora. Primero, cuando somos capaces de identificar los elementos centrales del texto de manera literal, cuando podemos interpretar lo que hemos leído y tercero, cuando a partir de la lectura podemos dar una opinión personal o emitir juicios, ¿no? Una lectura que se comprende, se analiza y de la cual surge un punto de vista tendrá posibilidades de quedarse en la memoria a largo plazo y una vez ahí se le puede relacionar con otras fuentes de información y llegar a conocimientos nuevos. Digamos que cada uno de los bloques engloba una temática y va aumentando la complejidad de esta manera al lector, a medida que su interés eligiera lo que le gusta leer, ¿no? Por lo cual, al comenzar y avanzar, dependiendo siempre de la habilidad de comprender el texto, ¿no? Y es muy importante, ¿no? A veces decimos, bueno, pero leemos, pero después hay jóvenes, yo me acuerdo cuando trabajaba por instituto con animación a la lectura, que había jóvenes que se leían los libros, pero luego no se habían enterado de que iba el libro, ¿no? Sí, no queda, bueno, eso es lo que pasa, a ver, hay que ser justo y también reconocer las cosas. Cuando uno, por ejemplo, cuando yo leí por primera vez El Quijote me pareció un tostón y me obligaron a leerlo y tuve que leerlo y demás y tal, la segunda vez me dio por reír mucho y la tercera vez lloré incluso, es decir, la madurez va en cuanto a, ¿verdad? Por eso que tenemos que darnos tiempo y esa comprensión global, ¿no? Leer significa reconocer las letras como palabras y como frases y ser capaces de enunciarlas, ¿no? Mira, Isabel Encomo nos dice, cantautores y poetas, un 10 de enero de 1957 fallecía Gabriela Mistral, poetisa chilena, premio Nobel de Literatura en el 45, y decía Gabriela Mistral, hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria, hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Y eso de los besos con la mirada, ¿sabes una cosa? Que hemos aprendido a leer los ojos estos momentos de mascarilla, y te encuentras tú en los ojos, pues agradable, enfado, ves a gente con miedo, ves gente con pasión, cuidado, ves los ojos, los ojos ahora no ocultan sus sentimientos, ¿no? Cuando se alegran de verte o cuando tienes algún, no sé, la verdad es que es tremendo. Fíjese en eso, cuando vean a una persona, se te van a los ojos y te das cuenta tú de eso, ¿no? Sí, bueno, los ojos son el espejo del alma siempre, ¿no? Y siempre, yo por ejemplo, pues soy de las personas que miro siempre a los ojos cuando hablo, ¿no? Y la verdad que con la mirada, como dices tú, pues se dice mucho. De hecho, ¿te acuerdas el lenguaje de los abanicos, no? Con la mirada, pues ahí también hay algo importante, ¿no? El lenguaje de la mirada, el lenguaje también simplemente de las manos, de cómo nos expresamos. Nosotros los canarios nos expresamos bastante con las manos, ¿no? Cuando estamos hablando, necesitamos expresarnos mucho más con las manos, ¿no? Gesticular, que se dice, efectivamente no, pero yo creo que eso nos emparenta a nosotros con los latinos, es decir, que los italianos, los andaluces, bueno, hay gente que igual son más de brazos caídos, no son tan expresivos, ¿no? Pero aquí también la gente es muy, no sé, con los gestos solamente de lejos sabe qué quiere decir esa persona. Pues fíjate tú que comprender más allá del leer, ¿no? Es el proceso mental mediante el cual se asimila a lo leído o se piensa, se razona, se otorga un significado. Este proceso implica el reconocimiento de información para que se actualice con la nueva, ¿no? Con la que tienes, ¿no? Cada lector comprenderá el texto escrito dependiendo de la capacidad para entender y darle el significado a las ideas revelantes de asimilar, analizar, interpretar el mensaje escrito y de relacionar el contenido del texto con los conocimientos previos que cada uno posee de la habilidad y de la práctica que uno tiene leyendo textos, ¿no? Sí, 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 sí. Y es muy importante, o sea, parece que no, y los factores que desempeñan un papel importante en la comprensión lectora, pues son el conocimiento que el lector posee del significado de las palabras, las ideas, conceptos y culturas de cada lector también, la capacidad para cuidar y juzgar un texto, ¿no? Y luego, pues muchas, muchas cosas más. Con los niños, por ejemplo, pueden obtener raíces cuadradas en su curso de matemáticas. Bueno. De saber multiplicar, conocer las ecuaciones básicas de todo. La misma manera que un niño puede comprender también determinados textos, primero de tener en su memoria ese archivo mental, los esquemas que le permitan, pues, explicar un nuevo texto, ¿no? Sí. Sabes que esta mañana hablando con un animador sociocultural que conoces tú también, que está aquí adscrito al Centro de Mayores de los Realejos, que tiene a su madre ahí, el nombre no me acuerdo, la verdad, pero siempre se lo hagan, se lo dudamos. Estuvimos una muy buena conversación esta mañana desayunando y él tomándose el cafecito conmigo. Digo, qué bueno, ¿no? Desayunar uno de esta manera, ¿no? Reflexionando sobre lo que es la actividad que desarrollamos, que yo tantos años también llevé con el Centro Social del Cabildo, que tú también has llevado toda la vida, y muchas otras personas, ¿no? Esas personas que están cercanas a la gente mayor, ¿no? Y cómo a una vez se desdeña el saber hacer esas personas mayores. Y yo recuerdo cómo personas que cuando comenzaron conmigo o eran neolectoras o incluso casi no tenían ese apego a nada de lo que fuera leer o escribir, cómo después incluso fueron capaces de hacer poemas. Y me emocioné recordando eso, Remy, porque estos días me encontré, bueno, hace ya cuatro, tres meses más o menos, me encontré a una chica que me dijo, Isidro, siempre mi madre te quiso mucho. Le digo, ay, tú no me digas, sí, sí, falleció. Y te puedo decir una cosa, el tiempo que estuvo en el Centro Social del Cabildo, en la Villa de la Orotava, fue el tiempo más feliz de su vida. Porque ella, como tantas otras mujeres, tuvo que vérsela con los hijos, con el día a día, con la familia, con el marido, con las cosas y todo. Y entonces, claro. Y ahí se sentían libres. Sí, ella ir al Centro Social del Cabildo era como ir a la farmacia a buscar medicación. Se le acabó eso. Eso es para que aquellos que tuvieron, yo tuve ocasión de decírselo con mucha educación, como mi padre me enseñó, de decírselo la cara, para que aquellos que reflexionen, aquellas personas que están delante, que tienen las riendas económicas y de proyectos y demás, recuerden que la gente mayor sigue siendo persona, sigue siendo ser humano, tiene derecho a tener una vida digna. Y eso también habla no solamente de tener derecho a la sanidad gratuita, de tener la receta roja. No, hace falta también tener dignidad, cultura, darle sentimiento. Y esa gente fue uno de los mayores proyectos que yo he llevado en mi vida. Y tú lo has vivido de cerca también con otros. Sí, sí, sí. Y es una pena. Con teatro, sí. Es como cuando vayas a la farmacia y le digas, ¿qué le duele? Me duele la cabeza. Pues mire, le voy a recetar a Sorín. O Gabriel García Márquez. Porque es que en realidad esa gente tenía una actividad intelectual que cuando se le sesgó, cuando se le quitó, muchas de ellas lamentablemente volvieron a la casilla de salida. Y esa casilla de salida no era para eso. Eso le retrocedió. Claro. Y al retroceder, pues también eso no le vino bien para su mente. Por eso digo yo de que está muy bien invertir en la gente joven, invertir en el futuro, invertir en las becas, en todo lo demás. Pero hay que también creer en la gente mayor. Hay que creer también en nuestros mayores. Porque vamos para ello. Y cada vez vamos a ser más longevos, según lo que dicen. Por lo tanto, vamos a tener unas personas que están ahí de forma plena, que tienen que tener una actividad física, pero también psicológica y mental. Los clubes de lectura, todo eso vamos a tener que recuperarlo, Remy. Es que mira, cualquier actividad que nosotros desarrollemos a lo largo de nuestro día, pues digamos que eso nos va a ayudar a hacer mucho, a abrirnos nuestras mentes, ¿no? Y a ser mucho más felices, ¿no? No es lo mismo que te pegues toda la tarde ahí viendo la tele, como hacen muchísimas personas que me cuentan. Viendo programas que no les aporta nada, pero bueno, son felices de alguna manera, ¿no? Tampoco las voy a criticar, ¿no? Pero también imagínate que todas esas clases todavía estuvieran, que todos esos lugares estuvieran, ¿no? Sí. Pues, no sé, es que nadie nace si no se hace, ¿no? Sí, pero yo creo que es cuestión de... Con esto quiero decir que también que la lectura no es irente al ser humano, sino que requiere de un proceso de aprendizaje y de práctica para ayudar a hacer... Yo recordaba esta mañana con este chico el hecho de que en un momento determinado una de las mujeres en una de las clases se me echó a llorar. Y entonces yo me quedé, me quedé hecho polvo, que es una persona mayor que se te echa a llorar. Lógicamente no es un niño, no es una persona que tú puedas... Te cuesta un poquito pues intentar abrirle... Yo te digo una cosa, yo en aquella época había mujeres muy felices y decían que esto nunca se acabe, por Dios. Sí, sí, sí. Bueno, pues esa mujer... En Santa Bárbara, en Hicó de los Vinos, donde estuve haciendo prácticas animadoras sociocultural, allí fue una aventura increíble, ¿no? Bueno. Donde se implicó el barrio. Sí. Y donde fue, bueno, maravilloso, ¿no? Bueno, pues toda esa zona, al igual que la zona alta de la Orotabac, desde el punto de vista de la oralidad, esa gente tenía una cultura oral de relatos, de historias, de retagilas, de edad, ¿no? Ahí quería yo llegar, ¿no? Don Hermenegildo Socas Cruz, que tú estabas en una zona muy bonita, Don Hermenegildo Socas Cruz fue uno de los grandes, pero yo te puedo decir... Y después el teatro del amparo, todo eso. Pero yo te digo, aquí, en este caso, esta señora lo único que quería decirte era que se me echó a llorar, y se me echó a llorar porque resulta que ya... Ella comenzó como neo-lectora, empezó con poquito, poquito, le puso mucho empeño, y al cabo de dos o tres años... ¿Por qué? Porque ya podía leer a Spron... No, en este caso, a quien era, a Garcilaso de la Vega, ya podía leer a Calderón de la Barca, es decir, todo aquello que de chica menuda ella aprendió de memoria porque la recitaba... Y grandes pintores que salieron en esa época, grandes artistas. Pues ella aprendió a leer, y estaba leyéndolo, estoy leyéndolo yo ahora, eso es impagado. Entonces, una sociedad moderna, democrática, que se tenga como tal culta, tiene que tener apartados dedicados a los mayores para algo más que sea paliar los efectos de la edad, de la vejez física y mental, con pastillas y con argumentos. Algunos de ellos, sinceramente, de los cuales yo no estoy... Estoy absolutamente en contra de ellos. Que no, que el concurso y que... No, 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 no. Hay que darle algo más a la gente. Aquí es como todo, solo poniéndonos a hacer las cosas, ¿no? Se vuelven... Nos volvemos mejores, ¿no? Ya sea a lectores, ya sea a pintores, o lo que nos gusta hacer, ¿no? Pues eso hoy... Vamos adquiriendo la habilidad de cuestionar el texto. Sí. Y cuestionar todo aquello que realizamos a diario, ¿no? Y por qué se forma un bagaje cultural, que es lo que tú estabas diciendo, que les permitirá relacionarse la información que reciben y la que cuentan, ¿no? Que es muy importante los cuentos orales, por ejemplo. Sí, hoy me acuerdo de toda esa gente que está en las casas porque no pueden estar en los centros de mayores, están cerrados. Él me estaba diciendo que están haciendo reformas aquí, pintando y demás. Y yo le digo una cosa. Mucho ánimo a toda esa gente que tenía esa actividad y esta parada en el folclore, en la pintura, como dices tú, en los talleres que tenían de todo tipo, el baile, etcétera. Bueno, pues esperemos que se recupere muy pronto y eso sí, quiero yo mandarle un fuerte abrazo, ánimo y también ese reconocimiento a todos esos chicos y chicas, hombres y mujeres que trabajan en ese sector porque, bueno, son una bendición, porque hacen que se ilusionen como nosotros nos hemos ilusionado también tantos años, ¿no? Por supuesto. Con el proyecto, ¿no? Sí, muchas felicidades. Aunque no sea el día oficial hoy, hoy lo declaramos. Hoy lo declaramos. Los cuentos que, los cuentos realmente que nacieron de la oralidad y fueron retomados por escritores del pasado siguen teniendo vigencia en nuestra actualidad porque siguen siendo fuente de reflexión. Por eso creemos importante que no solo los niños desarrollen su comprensión lectora a la vez que conocen los cuentos clásicos sino que los adultos también lo hagamos, ¿no? Y que de boca en boca pues vamos pasando la oralidad la oralidad que es muy importante los cuentos orales cuántos abuelos hay no sé que van al cole a contar un cuento para sus nietos y cuánta gente te cuenta historias todos todos tenemos historias que contar en nuestra vida, ¿no? en cuentos, ¿no? todo, ¿no? y es yo recuerdo con un final bueno otros con un final que siguen existiendo que han pasado de voz en voz un libro las abuelas se lo contaron a los nietos a su vez ellas se lo cuentan lo escucharon de sus abuelas y las abuelas lo escucharon de sus otras abuelas o sea esa es la tradición oral, ¿no? y la tradición oral vale para todo lo que es la información todo lo que es el aprendizaje para cualquier actividad de ocio y tiempo libre porque nos hace falta Isidro ocio y tiempo libre nos hace falta ocuparnos porque eso también nos ayuda y nos acerca a los problemas que hay en la tierra los problemas que hay en el día a día un consejo a esos mayores que no se pueden mover que no pueden tener por ejemplo una vez aunque se abran los centros no pueden ir porque tienen problemas de discapacidad porque sensorialmente no pueden porque bueno un montón de cosas les recomiendo lo que hicimos a uno de esos mayores que dejó de venir en el centro le recomendé yo al hijo que le pusiera un papel delante el hombre también si era un hombre que había trabajado en temas relacionados de secretaría y demás y tal pero tú ponle un papel delante dice que los primeros papeles eran mojados de todas las lágrimas que derramó porque escribía cosas de su vida pero después al final le dejó un legado escrito de recuerdos de familia de trabajo de trabajadores que ya escribía de una manera compulsiva es decir escribía 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 y le dejó un montón de legajos de su vida y mientras escribía lo que estaba haciendo es dándose y el mismo vida entonces la escritura porque siempre se habla de la lectura se habla del cine de la televisión de leer pero de escribir no se habla mucho no se habla no mira yo yo había siempre cuando trabajaba con con jóvenes o con adultos ya con niños pues utilizaba otros métodos porque estas preguntas cuatro preguntas que tenía básicas ¿no? era siempre ¿recuerdas algún cuento antiguo? ¿cuál? entonces me decían sí ¿cuál? preguntaba ¿por qué crees que se siguen contando los cuentos clásicos? ¿no? entonces decían bueno porque esos son los primeros que nos llegaron a nosotros sin estar metidos dentro de ningún libro y luego la tercera era ¿por qué será que estos cuentos nos siguen gustando? y la cuarta era cuéntanos que te viene a la mente con estas imágenes ¿no? y ponía imágenes ¿no? y entonces a través de las imágenes pues la gente escribía ¿no? ay Dios mío a mí me recuerda a doña a ver como se me acuerdo doña Lola era doña Lola quien me decía que iba con el padre por la cumbre le dedicó del alto y que para no perderse se agarraba de la cola del mulo ¿no? o de la mula y que iba todo el tiempo chiquitita me dice ustedes para no perderse tenía eso sí que ella ir agarrada siempre de la cola de lo que es en sí la montura ¿no? es tremendo esas historias que tiene nuestra tierra y que a nosotros también nos gusta el que se prodigue yo le sugiero a todo el mundo que si tiene una persona mayor que lo escuche que lo grabe hoy en día hay un montón de recursos para grabarlo después pasarlos a papel o lo que sea o para contarlo sus vivencias nos harán ver y valorar las cosas en la vida que muchas veces se nos olvidan que vamos con el corre-corre con el dinero con las compras con cosas que en definitiva al final te das cuenta cuando te falta la salud o cuando tienes cualquier contratiempo que eso pasa a mejor vida que lo que tú tienes lo primero el poder te levantar el poder respirar el poder hablar el poder correr el poder comer el poder respirar y el poder decir te quiero pues sí muy bien Remy pues mira yo de verdad que para para que la persona tenga un conocimiento lector o un conocimiento hay que leer hay que leer al principio a lo mejor no podamos entender es igual que yo me leo un libro y tú te lees el mismo y yo veo unas imágenes que tú ves sí claro por eso cuando vemos una película de un libro que hemos leído pues a veces nos decepcionan porque nosotros ponemos las imágenes y ponemos todas esas historias pero claro la lectura pues no sé a mí se me viene a la mente el primer libro de cuentos que yo leí que además me marcó muchísimo era El gato con botas ¿te acuerdas que lo tenía un viejo molinero sí 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 que al morir los heredaron los hijos sí y el hijo mayor recibió como herencia el molino y el segundo el hermano recibió el asno y el menor le tocó el gato sí y resulta que el gato fue más listo de todo pues de verdad que me llamaba la atención ese cuento montón ¿no? me encantan los cuentos donde hay animales ¿no? por medio ¿no? El gato con botas fue el que hizo al chiquillo príncipe después ¿no? lo hizo pasar por príncipe y bueno son historias que bueno han estado ahí toda la vida y que pues bueno nosotros recomendamos en cualquier caso que lean lo que quieran pero eso sí hay autores y libros que te pueden bueno lo que pasa que hay libros que lean lo que quieran por supuesto pero también hay que hay que ver también a ver a ver como te lo explico sí el interés de cada uno a uno le vendrá bien hay libros que a lo mejor no vas a entender ¿no? que son con una con una reflexión bien con una explicación muy con un nivel muy alto ¿no? para escritores oye yo cuando cuando empecé a leer había frases muchísimas que yo no entendía yo me tenía mi lápiz y subrayaba de hecho lo mayor los clásicos que me leí en aquella época están subrayados los que tengo en casa ¿no? y luego me me buscaba lo que significaba ¿no? y así fui aprendiendo pues a a leer y aprendiendo a entender las palabras ¿no? pues suena suena de fondo Remy porque se nos acabó el tiempo y bueno y ya pues bueno nos queda más así que la semana que viene seguiremos a ver que se nos antoja ya y si podemos tener alguna entrevistita por medio también que queda pendiente vamos a ver sí yo tengo ahí una que estoy pendiente a cerrar a ver si si la cierro en esta semana y ya te aviso y te aviso ¿vale? venga muy bien un besito con una mujer pues venga pues que tengan muy buena tarde y bueno yo para por ejemplo para para las personas que nunca leen les recomiendo El Principito que es muy fácil de entender y Platero y yo también que es otro libro fácil de entender ¿no? les recomiendo esos dos libros y que no les va a defraudar ninguno de los dos muy bien pues un besito los dos son maravillosos y tú lo sabes muy bien muchas gracias un besito un besito pongan un libro en su vida adiós venga buena tarde buena tarde